Ahí va, ahí estamos, en la casa del aire, bajamos, subimos el escalón, viste cuando vas en viaje a larga distancia, que para por ahí, ponele por campana, y decís, che, ¿puedo bajar a comprarme un sanguchito o ir al baño? Ah, tenés el baño ahí, está lista hace 20 minutos, ya querés bajar de vuelta, bueno, hay mucha gente, yo, a veces lo hago, lo he hecho, pero no importa. Está bueno para ir en Mondi medio loco, ¿no? Ah, no. ¿Qué tal? Buenas noches, Oso, desde Estados Unidos, New York City, el Oso Choc, con su laboratorio consultorio canadico. Sí, a mí me gusta más decirle cultivando por dos pesos, pero... Cultivando por dos pesos, me va, también, me encanta. Che, Oso, ¿subió la luz en New York o está bajera? ¿Por esto? Es que tengo una... No, te jodo que estás más oscura que de costumbre hoy, pero bien, 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 hay que ahorrar energía, viejo. No, no, aparte acá ya es rey de noche, y... No, eh... Si querés, prendo la luz. Tengo una luz en la luz. No, señor, no, señor, no era por eso, era un simple chascarrillo. Mirá, tengo una luz en la vida acá, es que puede ser, la cueva del Oso, papá. Muy bien. Che. Está hibernando, está hibernando. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? ¿Se jugó a lo clásico viendo los videojuegos? Sí, me acordé de un par más que me faltaron, como el World Cup, el que se jugaba a la pantalla cuadrada por un lado para abajo. Era como una mesa, era como una mesa. Era como una mesa, y tenía la palanca ahí y miraba, eran muñequitos que se miraban de arriba, así, de fútbol. ¿No se recuerdan ese? ¿No? Te resmindo. Yo me acuerdo que había un Super Mario Bro en un fichín allá en Guadalupe, en Santa Fe, Avenida General Paz, al fondo. Y muy bueno ese. ¿De Mario Bro? De Mario Bro tenía un castillo azul que daba vuelta, era un quilombo, parecía que venía la yuta. Che, ¿vamos a hablar de esquejes? Dale, me interesa. Sí. Ah, pero pará. Recordemos que... Sí. Arrancando, diciéndole a la gente que es un esqueje. A ver, contalo. No, yo no. Yo no, vos que sos el que sabés, yo no sé cómo explicarlo. Bueno, que es una cosa que hemos visto, muchos de nosotros hemos visto por ahí, alguien en casa ha hecho una planta de gajo, se le dice. Dice que, no, y esa, el jazmín prende de gajo. Gajito. Claro, o, no sé, vino culano me trajo un gajo de rosa. Es una forma de reproducir la planta que no implica la germinación de una semilla, sino que es a partir de un tejido. En este caso, una rama, que debe tener, ya vamos a ver en la foto, no cualquier rama, ¿no? Tiene que ser una rama que tenga un centro de crecimiento que te garantice que va a tirar raíces. Perfecto. Hoy trajimos un método de esqueje, de esquejamiento, sería que es bastante, es súper natural, no es el único, hay muchos. Hay sistemas más complejos con un aireador de pecera y un tupper, que después lo podemos ver. Pero, básicamente, este es un sistema a partir de agua con aloe vera, triturado, que se conserva en la heladera, y lo pones, si querés, Santi, vamos viendo la foto, pero lo pones un poquito en ese aloe vera y eso estimula el crecimiento radicular. ¿A dónde se lo pongo eso? Ahora me voy a explicar. Sí, sí, ahora lo vemos. Pero alguna de las ventajas de hacer esquejes es que te permite conservar, por ejemplo, si vos tenés una planta hembra, un esqueje es un clon, o sea, tiene la misma carga genética que esa madre. Entonces, sí o sí va a ser hembra. No tenés, como cuando, por ejemplo, nos llega una semilla que no sabemos de dónde viene, la plantamos y tenemos 50 a 50 de probabilidad que sea hembra o macho. Y sabemos que la planta hembra es la que nosotros estamos buscando porque es la que genera flujo, ¿no es cierto? Entonces, con el esqueje te ahorrás toda la ansiedad, la espera, el tiempo, los recursos, por ahí uno prende una luz en la casa, tiene un par de bajo consumo y es preferible usar eso en una planta que sea hembra, ¿no es cierto? Perfecto. Y otra cosa que te permite también es ahorrarte el problema de tener machos, que te polinizen otras plantas, eso también. Y también te da la facilidad de, con una sola madre, aumentar tu cultivo. Por ahí cubrir espacios que no puedes cubrir con una sola planta grande, entonces, sacando pequeñas ramitas, claro, y haciendo que crezcan raíces, podemos tener por ahí en un espacio un bajo mesada, ponerle, que no tenemos mucho lugar. De una sola planta que nos salió hembra, vamos haciendo los cortes y vamos poniendo ahí y vamos ocupando un espacio y por ahí terminamos teniendo plantitas de 25 centímetros, 30, como mucho, pero que siguen sirviendo, ¿no? Claro. ¿No la semana la planta cortarla? Y un poco sí, le va a generar un poco de estrés, no puede estar cortándola toda la semana, tiene que dejar que se regenere, lo ideal es cortar esquejes, pedazos de ramas de árboles. Claro, claro, bastante largo. Estaba hablando de ideal para mí, 20 centímetros, y eso lleva tiempo crecer. Entonces, bueno, no sé si, Santi, si tenés las fotos. Ah, porque a mí no me aparece. Bueno. Venta que están por cortar. Bueno, en la foto que sigue, fíjense que cuando cortó esta persona, cortó, hay como un penacho en la punta, ¿no? Sí. Bueno, eso es un centro de crecimiento, y ese centro de crecimiento lo tenemos que dejar siempre en el brote que cortemos, porque es lo que, ahí hay unas hormonas que ayudan a que la planta tire raíces. Bien. Después, ¿cortó de tallo central? No, creo que cortó de una rama. Una ramita, una... Se ve como un cúter ahí, pero no se ve qué acción está haciendo. Con respecto a qué vamos a usar para cortar, digamos, lo ideal es tener un elemento que sea estéril, o sea, que esté, digamos, del modo en que a mí me enseñaron a esquejar, me hicieron esquejar con un bisturí sacado de un sobrecito, de... Claro, no, no, la persona que me enseñó a mí es un chico cultivador que sabe mucho, y el Rodri le manda un abrazo, y él tenía todo un proceso que se esteriliza bien los elementos con los que vamos a cortar, si usa una tijera con alcohol, si un bisturí estéril, un bisturí. Ahí se hace el corte en 45 grados y se pone en agua para que no entre aire dentro del brote. ¿Y el tallo? ¿El tallo de la parte de abajo? Se corta ahí, como vemos en la foto, tipo chamfiedito, así, en 45 grados. Claro. Se ve como una puntita. Claro. Perfecto. Entonces... ¿Y ahí es el que se le pone? Digamos, te digo, como aprendí yo, lo tenés que dejar, lo cortás y lo ponés en un platito con agua, y después lo untás, hay mucha gente que usa hormonas de enraizamiento, que eso se compra, se puede comprar en internet. Así me enseñaron a mí. ¿Lo nombró amigo también? Claro. Una cosa es lo que yo aprendí, otra cosa es cómo lo hace esta persona que nos mandó la foto. Entonces, digamos, hay una forma muy estéril y muy cuidada, corta en 45, la punta la pelás un poquito con el bisturí, y le sacás un poquito la primer piel que tiene ahí el tallo, lo ponés en hormona, y de ahí lo podés mandar o a un esquejador, o lo podés mandar a un... hay unos... son como unos... se llaman hifi, que son unos terrones, unos terrones de turbo comprimida, que lo podés mandar ahí, lo compras por internet, no son caros, podés mandar ahí, y mantenés la humedad, lo tenés en un tupper, siempre es importante tener la humedad arriba del 70%, eso quiere decir que dos veces por día, vamos, echamos... Sí, con una aspersor de la ropa, y tenemos que dejarlo a punto de goteo dos veces por día, pero tener cuidado de no taparlo totalmente, o sea, poner quizás un tupper encima que mantenga la humedad, pero que ventile, porque si vos cerrás eso y no ventila, van a crecer hongos enseguida, se van a poner negras las puntas. Claro. Pero bueno... Hay que tapar el esqueje. Sí, lo ideal es taparlo a mantener una humedad alta, pero aún así, dejando respirar, entonces podés agarrar un tupper de este tamaño, le haces agujeros en la tapa, ponés los brotes, y después le ponés un tupper arriba del mismo tamaño, un poquito corrido, como para que circule un poco de agua y tenga humedad. La humedad es buena para las plantas para enraizar. Ahora, el modo en que lo hizo esta persona, usó un cúter, que por ahí no está esterilizado, y eso quiere decir que la planta se te va a morir, no. Obviamente, este cultivador lo hace hace mil años, y tiene una técnica que le funciona, y no debe tener problema. Lo recomendable es hacerlo con material estéril, ¿no? Pero bueno... Ahí veo que las hojas, en un esqueje, supongo que es un esqueje, una ramita, que están cortadas las hojas. Sí, eso es para quitarle el aguro a la planta, le cortás las puntas, y la verdad, me aconsejaron así, y yo veo que esta persona que los hace, también le funciona. Así que debe ser algo bastante... Como en todo esto, es un poco la experiencia de cada uno, ¿no? O sea, debe haber un libro que cuenta y que dice si hay que hacerlo o no, pero en la experiencia funciona. Le cortás las puntas, y le mantén la humedad alta. ¿Cómo lo hace esta persona? Pone... En un litro de agua desplorada, tritura aloe vera bastante, lo pasa por un colador, y saca como esa gelatina, la pone en el agua, y la conserva en la adera. Lo pone... Esa agua usa como hormona de enraizamiento, como para estimular el enraizamiento del brote. Lo pone en un vasito con ese agua, y cambia el agua todos los días, o directamente lo pone en un vaso con esa agua un día, y después lo pasa directamente a la tierra. Y lo mantiene... O un hifi. O un hifi, sí. Y lo importante es que la tierra no sea... Por más que te digan, no, esta es tierra buena, tierra negra, lo importante es cómo la tierra luce después que vos la regás. Si se pone barro, no te sirve. Tiene que ser una tierra que vos la riegues y siga estando esponjosa, porque tenemos que pensar que una raíz bebé no puede trabajar mucho. Si le haces difícil... ¿Qué se le pone entonces al sustrato? Si yo no tengo el gifi, si yo no consigo el gifi... Sí. Y le hice lo de la... ¿Cómo es? Lo de la... Lo de vera, con el agua, todo perfecto. Buenísimo, porque eso se consigue fácil y está buenísimo. Y yo no tengo el gifi. ¿Cómo armo el sustrato en una macetita soplada chiquitita? ¿Cómo armo el sustrato ahí? ¿Qué le puedo poner? Y lo ideal, hay uno... Hay una enmienda que se dice que... Le dicen mantillo, que viene en palito, hojita, alto contenido de carbono, de hojas. Es como un aditivo para la tierra, para darle más esponjosidad. Puede ser turba, si conseguimos, si tenemos un supermercado que vende, o por ahí, o un vivero. Vivero. Sí, pero básicamente... O puede ser perlita, que es también una cosa que se puede comprar. Claro, pero calculo que es una cuestión de sentido común también. O sea, si vos la tierra la apretás con la mano y... Queda palmazada. Y queda palmazada como una piedra, como si fuera arcilla, no te va a servir. La tenés que apretar y tiene que volver a mostrar la forma. O sea, tiene que ser más esponjosa. Cada uno, yo creo que en su lugar lo puede ver, pero ese es el principio básico, digamos. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en el LGG? Si sigo estos pasos, ¿puedo tener un éxito asegurado o no es así? No, no, va a tener falla, por eso lo que sirve por ahí es hacer varios esquejes. O sea, ir probando, quizás hacer una tanda de 5, otra tanda de 5, pero en algún momento hacer una tanda de 30. Sí, claro, porque a ver, si nosotros tenemos un par de madres, ¿qué quiere decir una madre? Es una planta que vos la tenés para hacer esqueje. Entonces, la dejas crecer... ¿Y no se puede aflorar? No, lo ideal es que no esté florando para hacer esqueje. Tienes una planta en estado vegetativo. No, pero yo después que le corto los esquejes, ¿la planta sigue siendo madre toda la vida o va a tirar flores? Y eso depende de las horas de luz que vos le des. Recordemos que para que la planta de gente tiene que tener 18 horas de luz por 6 de oscuridad. Entonces, en ese rango de luce por día, la planta siempre va a crecer. Y vos la tenés como una planta, generalmente lo ideal es, ponele, vos tenés 10 semillas, germinaste las 10, te salieron 7 machos y 3 hembras. Mataste los machos y te quedaste con las hembras. Y de las hembras hay una que es la más fuertecita, esa va a ser tu madre. La que crece más rápido o más grande o la que tiene la chala que te gusta. Porque quiere decir que dentro de ese mismo ADN hay un fenotipo, un tipo de planta que es más fuerte que el resto. Perfecto. Entonces, esa planta te la quedás. Le vas cortando los esquejes y haces la mayor cantidad de esquejes que puedas. Si tienes una planta de 1,20 m va a poder hacer más que si tienes una planta de 30 cm. Pero bueno. Correcto. Y el tema de tener varios esquejardia mucho es porque obviamente hay plagas, hay problemas y algunos se mueren. Pero vos tenés en cuenta que, por ejemplo, alguien que hoy tiene una planta de 20 cm la puede sacar a exterior directamente. Porque hoy las horas de luz en exterior te permiten, digamos, ya estamos pasando el verano. La planta va a empezar a revegetar ahora en septiembre. O sea, empieza a crecer de largo porque hay más borra de luz. Esa planta le podés dar un mes, un mes y medio de crecimiento. Hacés unos esquejes que sabés que van a ser hembra y los pones en... Ah, ¿y cómo vos sabés que van a ser hembra si los esquejes los hago antes de que flore? No, 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 porque vos ya definiste. Vos tenías 10 semillas. Exacto. Definiste la planta madura en un mes, 15 días ya te mostró el sexo. En ese tiempo vos mataste a los machos y te quedaste con las hembras. De la mejor hembra, los esquejes que sacás son hembras. Y entonces ponele que en diciembre estirando varios esquejes en macetas, afuera, van a pegar un estirón y fines de febrero te van a empezar a aflorar. Entonces vos pasaste de tener una madre a tener quizá 11 plantas. Perfecto. Porque ponele que... O ponele, de tener una madre pasaste a tener fácil 6, 7 plantas. Que quizá no van a ser plantas gigantes, pero van a ser plantas que en abril van a tener un metro fácil en estirón. Un metro 20. ¿Y de esos esquejes después yo puedo hacer otros esquejes? Sí, mientras esos esquejes estén... Mientras la planta no haya aflorado, por eso es importante siempre tener una madre aparte. Por ahí... O sea, que no te floren todas porque te quedás sin fuente de esqueje. Porque en realidad podés hacer esquejes florando. Nosotros hemos probado hacer esquejes florando. Arrancan, pero es mucho laburo. Porque pensá que ese esqueje no solo tiene que enraizar, sino que aparte después tiene que dejar de florar. Empezar a revegetar. Lleva un... Perder tiempo. Esqueje siempre de la planta en estado vegetativo. 18, 6. Y bueno. Y después paciencia y tener cuidado con el tema de la humedad. ¿Y cuánto... Oso, cuánto tarda un esqueje en formarse como planta en sí? ¿Le crecen de vuelta hojas? ¿Cómo es? Porque si las cortás así, esas, después no sirven. Bueno, generalmente el esqueje en el medio que vos lo pongas, ya sea tierra o gifi, o sea agua incluso, empieza a tirar una raíz blanca con pelitos. Y después vos eso, digamos, eso te lleva una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, así con los vasos, esta persona lo saca en dos semanas. Pero yo he visto gente que saca por ahí en diez días con un sistema más complejo, con un aireador de pecera, en un tupper, digamos, aireando el agua constantemente. Pero, en general, no hay una regla, ¿no? No te podría decir, bueno, hacer el esqueje, pa, 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 como si fuera una fábrica, todavía no. Pero sí es una técnica que se recomienda porque te permite independizarte de tener que andar buscando semillas, digamos. Lo que sí tiene que ser metódico. Pero si sos metódico y podés dedicarte a tener la suerte de tener tiempo, por poca plata lo podés hacer y te asegurás nunca quedarte sin producción. Bueno, entonces clave para cuando cortamos el tallo en 45 grados, el esqueje que seleccionamos de la parte de abajo de una planta que esté linda, digamos, porque ya sabemos que es hembra, pero que no haya sexado, que esté vegetando, lo cortamos y lo embadurnamos el tallo con aloe vera y agua fría. Sí, agua de esclorada, lo podés hacer en un vasito con agua ahí, con el aloe vera. No lo dejes dos o tres días porque se va a podrir, pero lo dejas un día y después lo pasás a tierra o le podés cambiar el agua esa con aloe vera constantemente y listo. No se va a podrir y mantener el agua esa con aloe vera en la heladera y sirve, anda muy bien para el tema del esqueje. Y después también lo podés usar para regar. Ya vamos a traer enraizante, la próxima vamos a hablar de enraizante, que es una forma, hay una forma de hacer enraizante con lenteja que está muy buena. Bien, ahora que acá ya no se van a comer porque se viene la primavera, la podemos usar para enraizar. Yo no le esquivo nunca el guiso de lenteja, por más que... Yo también, yo también me encanta. Por más que cada 50 grados la desestación térmica. Guiso de fidomo. Sí, ¿no viste ese? Guiso de fidomo, bonito. Ah, sí, el fidomo de ese. Sí, así que bueno, súper interesante, Oso, el tema de esquejar. O sea, con una planta, y más o menos una planta promedio, sé que las fotoperiódicas son distintas a las automáticas, en cuanto al daño. Sí, las automáticas, yo no recomiendo hacer más nada que cultivarla, porque creo que es perder el tiempo. Hay gente que dice que hace semillas, que hace esqueje. Para mí no tiene sentido. Yo los esquejes que hemos hecho con amigos cultivadores, floran al toque, no sirve. Esto es para hacerlo con plantas fotoperiódicas, que recordamos de nuevo, son las plantas que dependen de las horas de luz para crecer o florar. Bien. Entonces, ¿cuántos esquejes saca una planta, más o menos, promedio? Y depende de la planta de un metro, puede hacer capaz que de 20 esquejes tranquilamente. ¡Uh, doctor! Sí, bueno, tiene que ser una planta que esté crecida, pero es más una cuestión de ver, sacar, no cortar un esqueje así, porque se te va a morir. Pero sacar un esqueje de quizás 20, 22 centímetros y estar tranquilo de que es un centro de crecimiento fuerte que te va a prender, que viene con todo. Perfecto. Muy bien. Oso, ¿algo más para agregar? Súper interesante. ¿Puedo hacer esqueje con otro tipo de planta también? Con todas. O sea, no sé si todas, pero con muchas, sí, muchas plantas. O sea, es para probarlo, digamos, yo lo que sé que funciona, por ejemplo, jazmina y rosa, estoy seguro, porque lo he visto en mi casa. Malvón, hortensia, creo que... Hay varios. Buenísimo. ¿Qué tal? Sí. El programa que viene hablamos de una técnica que se llama supercropping para aprovechar el espacio. Y hablamos de este tema en realizante de lentejas. Perfecto. Para asegurar el crecimiento de la... Sobre todo en esta época que estamos en crecimiento. Invitamos a todos los que nos están viendo que manden sus dudas o sus fotos de sus cultivos. No publicamos nombres ni nada, no sacan una selfie. Manden la foto de la planta nada más. Y cualquier duda que tengan o quieran ver cómo están sus hojas, porque las hojas son las que te dan la señal de cómo está la planta. Está el oso ahí para responder todas sus dudas. Y quiero sumar un dato interesante. Vamos a hacer lo posible. Sí, ni hablar. Quiero sumar un dato interesante que no tiene que ver con un tema... Que tiene que ver con un tema que seguramente vas a hablar más adelante, que son las plagas. Y me dijeron que para plagas, tanto de un indoor, para las plagas que tengas en tu casa o las moscas muertas, qué sé yo, lo mejor y súper divertido son las plantas carnívoras. Y bueno, la verdad yo... Poner una plantita al lado del indoor o adentro del indoor, dice que te come todas las mosquitas. Sí, debe estar bueno. La verdad yo nunca vi, no tengo experiencia, pero lo podemos averiguar. Lo que sé que funciona es albahaca y lavando. Y lavando. Y lavando. Ah, claro, perfecto. Mirá vos. Muy bien. Bueno, eso de las plagas vamos a hablar, vamos adelante también. Porque para el cultivo exterior es un temita. Sí. En exterior tenés que trabajar con todo el espacio. O sea, digamos, no es solamente lo que le ponés a la planta o alrededor de la planta. Si tenés flores te ayudas, si tenés ciertas plantas te ayudas. Cómo cuidar, qué hacer con las hojas que se caen al piso. Todo suma, digamos. Cómo tratás la tierra, si tenés abejas. Un tema. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Oso. Que descanses. ¿Qué hora es allá? Son las 8 y cuarto. 8 y cuarto de la noche. Muy bien. Bueno, una horita menos que acá en Argentina. Que descanses, que tengas buen fin de semana. ¿Que ya tomaste cerveza? No, 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 estoy con el mate y debería pasar la cerveza porque estoy tomando mate de la mañana y ya estoy medio dele dele. Bueno, pásese a la birra y brindamos por ustedes y por su buena vida. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chau. Chau, Chau. Chau, Santiago. Ahí pasó el consultorio o... ¿Cómo fue que dijo Nacho que quiere...? Todo por 2 pesos. No, no. Cultivando por 2 pesos. Cultivando por 2 pesos. Lo que pasa es que le cambia él la idea y nos cambia el nombre del segmento. Así que no sabemos ya cómo se llama. Es el avance. Bueno, el chabón que sabe de porro. Ahí está. Mira, el oso Chau pasó por la casa del árbol, vamos a una tandita musical y ya se viene, después de tanto tiempo, ¿un duelo más, Nacho? Se viene un duelo más. Si me lo permite, internet, porque la verdad que este bloque que pasó me quedé al margen porque la estaba pasando mal, no escuchaba nada, no me cargaba YouTube, pero vamos a ver si lo permite internet. Vamos a hacer el esfuerzo para que los hermanos dejen todo. Ahora lo dices. Bueno, vamos a la tarde y ya volvemos más casa del árbol.